¿Qué haces con las pilas que ya no tienen energía? Espero que no las tires a la basura, porque una pila muy pequeña, por ejemplo las de un reloj, tienen la capacidad de contaminar hasta 6.5 millones de litros de agua, es decir, la cantidad de agua que contiene una alberca olímpica. Lo que debemos hacer con las pilas es colocarlas en los contenedores especialmente diseñados para eso. Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México, lo que puedes hacer es entrar a la página de Internet de la Secretaría del Medio Ambiente y ahí vas a encontrar una lista donde están todos los contenedores y su ubicación precisa. Muchos de ellos están en las principales avenidas o también en algunas plazas y centros comerciales. Sin embargo, lo mejor en cuanto al uso y no uso de pilas es evitar comprar artículos que para su uso requieran tener baterías en ellos. ¿Por qué? Porque finalmente una pila siempre va a contaminar y el mejor desecho es el que no se genera. Ahora, hay artículos en los que forzosamente vamos a tener que emplear pilas. En este caso lo mejor es emplear las que son recargables. ¿Por qué? Porque una pila recargable equivale a 300 desechables. Así que ya lo sabes. El primer paso es evitar artículos que tengan pilas. El segundo es preferir las recargables. Y en dado caso de que hayas comprado alguna desechable, colocarla en el lugar indicado y no en el bote de la basura. Soy Leticia Gasca, coeditora de Responsabilidad Social en El Economista. Hasta la próxima.